Desde el día que te fuiste, dulcemente me acuerdo de ti Muy callada y ojos tristes, esa imagen me quedó de ti No sé por qué te quiero así, si hace tanto que no sé nada de ti No sé por qué te quiero así, si hace tanto que no sé nada de ti Desde el día que te fuiste, solo vivo del recuerdo aquel Todavía no consigo olvidar el gusto de tu piel No sé por qué te quiero así, si hace tanto que no sé nada de ti No sé por qué te quiero así, si hace tanto que no sé nada de ti No sé por qué te quiero así, si hace tanto que no sé nada de ti No sé por qué te quiero así, si hace tanto que no sé nada de ti No sé por qué te quiero así, si hace tanto que no sé nada de ti